Y llegué a casa y me sentí muy miserable. En mi trabajo, Tyler dijo, ¿por qué necesitábamos eso? Porque es hermoso. Y cuando vi cuánto dinero ahorraríamos, lo barato que puede ser este estilo de vida, pensé, creo que estoy convencida. Nos gusta ir de campamento de vez en cuando y esa es una de las principales razones por las que es agradable tener un tipo de autocaravana. Soy Madison. Y yo soy Tyler. Y esta es nuestra casa sobre ruedas. Entonces ven a hacer un recorrido. Bienvenido a nuestra cocina de la autocaravana. Tenemos todo lo que realmente necesitarías en una casa de tamaño normal. Instalamos un fregadero realmente grande. Preferiría que ocupe un poco más de espacio en la encimera y poder lavar mis platos muy bien aquí. El grifo de mi lavabo es una de mis cosas favoritas aquí. Probablemente era una de las cosas más caras de la cocina. Y Tyler dijo, ¿por qué necesitábamos eso? Porque es hermoso. Y luego también tenemos un horno grande porque todavía quería poder cocinar mis verduras y agregar la pizza congelada de vez en cuando tiene una placa de cocción con tres hornallas. Así que puedo cocinar todas nuestras comidas estándar aquí. También tenemos un microondas, pero también es un horno de convección. Principalmente nos quedamos en zonas remotas, pero es bueno si estacionamos en un campamento porque también tenemos esa opción aquí. En cuanto al almacenamiento, es una cocina bastante pequeña, pero aún así tenemos lugar de sobra para nuestras cosas. Aquí es donde guardamos nuestros platos. Tazas, tazones, condimentos. Y aquí guardamos nuestros cubiertos y cosas así. Y este es en realidad un cajón falso porque nuestro inversor para nuestro sistema solar está ahí. Entonces tuvimos que sacrificar ese almacenamiento. Para nuestra decoración definitivamente buscaba un ambiente de cabaña moderna aquí. La iluminación en un espacio pequeño era muy importante para nosotros. Así que además de mi pequeña lámpara también queríamos agregar iluminación adicional en la parte superior, lo que hace una gran diferencia aquí. Así que simplemente ilumina el techo y lo hace más acogedor aquí, especialmente de noche. Para nuestro protector contra salpicaduras para que combine con la decoración principal de mi cabaña. Entonces compramos como piedras, como piezas de plástico. Son realmente livianas, súper, súper finas. Y luego simplemente usamos loctite multiuso para que se pegara a la pared. Y luego usé una lechada blanca y simplemente la mezclé y la rellené con las grietas. Y luego la limpié con un trapo húmedo para darle un aspecto más parecido a una piedra desgastada. Y personalmente me encanta cómo quedó. A mucha gente le preocupaba que cada vez que camináramos por caminos con baches se desmoronara y se cayera todo. Pero se quedó en su lugar y hemos estado viajando en él durante dos meses y todavía se ve cómo lo instalé. Además, como parte de nuestra cocina, por supuesto, tenemos una nevera grande. Es eléctrica y funciona con propano. Siempre que vivíamos en nuestro Toyota de 1984 teníamos una nevera normal, probablemente de este tamaño, pero el congelador era como una pequeña sección así de grande y apenas cabía hielo. Si quieres hielo, olvídate. Uy, apenas cabe carne ahí. Entonces, en este congelador podemos colocar una cubetera grande, lo que cambió las reglas del juego, cuando nos mudamos a esta casa rodante en 2020. Tenía un trabajo bastante corporativo y fue justo cuando llegó el COVID y llegué a casa y me sentía tan miserable en mi trabajo. Así que me acerqué a Tyler y le dije, deberíamos vender todo y mudarnos a una casa rodante. Él dijo, ¿está bien? Yo estaba medio bromeando, medio en serio. Y él tomó eso, comenzó a planearlo y me explicó todas las razones por las que deberíamos hacerlo y todo el dinero que ahorraríamos. Y cuando vi cuánto dinero ahorraríamos, porque ese estilo de vida es barato, pensé, creo que estoy convencida. Esta es nuestra sala de estar. Una razón importante por la que compramos esta casa rodante específica es porque tiene un deslizador. Esta moldura que da toda la vuelta se mueve hacia adentro y hacia afuera, lo que nos da casi 5 metros extra de espacio para caminar aquí, lo que hace una gran diferencia. Este es nuestro comedor. Estamos pensando en quitar esto para agregarlo como un sofá y poder tener un televisor y ese tipo de espacio en la sala de estar. Pero sentimos que esto era mucho más práctico porque debajo de cada asiento también hay un montón de espacio de almacenamiento y no lo hicimos. No quiero sacrificar eso aquí. Y sigue siendo un espacio de trabajo realmente bueno y también trabajamos a tiempo completo mientras viajamos. Entonces sentimos que tener una mesa era crucial para vivir aquí a tiempo completo. Algo así como parte de la cocina, pero es el único espacio que tenemos para toda nuestra comida. Entonces nuestra despensa está en ambos. Tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos por caminos llenos de baches cada vez que los abrimos de nuevo porque se caen cosas todo el tiempo. En cuanto a nuestra decoración y demás cosas, nuestros asientos acolchados. Son simplemente mantas compramos en Amazon y luego compré nuestro espejo que es una de mis cosas favoritas en este espacio. Lo acabo de encontrar en Marshalls así que tuve suerte con ese. Y luego agregué algunos marcos y cosas como las de nuestro viaje. Este es mi pequeño rincón favorito que tenemos en nuestra casa rodante. Bienvenidos a nuestro dormitorio. Es bastante pequeño como puedes ver. El colchón tuvimos que hacerlo a medida porque queríamos algo más cómodo que el que venía con él, pero tuvimos que hacerlo a medida debido a la curva. Es entre una cama matrimonial y una individual. Estamos bastante cómodos aquí. Realmente no cambiamos mucho más que el colchón aquí, pero lo hicimos. Esto solía tener una cortina aquí mismo que lo separaba, pero la quitamos porque somos los únicos que vivimos aquí. Pero nos encanta lo grandes que son las ventanas. Aquí atrás podemos abrirlas y entra mucha luz. Toda mi ropa está aquí en el área de almacenamiento. Y luego todos estos aquí arriba los pusimos en cestas porque no queríamos que todo saliera volando. Aquí está toda la ropa de Madison. Es el único armario que tenemos. Construí tres estantes allí. Tengo algo de ropa ahí, pero es principalmente toda de ella. Ella tiene más ropa que nosotros dos. Entonces compramos esta casa rodante a fines de octubre pasado e inmediatamente comenzamos a renovarla. Lo compramos por 35.000 dólares y le ponemos bastante empeño. No contabilizamos todo, pero probablemente pusimos alrededor de 10.000 dólares adicionales para renovarlo. Eso nos da un total de alrededor de 45.000 dólares. Entonces directamente frente a nuestro dormitorio está el tocador de nuestro baño. Agregamos el fregadero. Queríamos optar por el estilo tazón. Es bueno tener esto porque si alguien está usando el baño o tomando una ducha puedes venir aquí y principalmente Madison aún puede prepararse mientras yo uso el baño. Bienvenidos a nuestro baño. Como puede ver es bastante espacioso para el tamaño de vehículo que es. Tenemos un inodoro de porcelana por el que cambiamos el viejo y desagradable pero tiene un bidet lo cual es realmente bueno. No entraré en detalles pero es realmente agradable. Haz tu propia investigación. La ducha es bastante amplia. Obviamente estoy de pie herguido. Mido 1.85 Puedo estar aquí bastante cómodamente. Probablemente nos duchemos una o dos veces por semana. Y cuando digo ducha me refiero a una ducha de la marina porque solo tenemos unos 30 galones de agua dulce a bordo entonces tratamos de prolongarlo tanto como podamos porque nos gusta permanecer en un lugar durante aproximadamente una semana seguida. Entonces si nos duchamos es muy rápido. Por eso tenemos este cabezal de ducha con un botón de parada cuando hace frío y calor. Ponlo donde quieras. Hace que sea mucho más fácil ahorrar agua en lugar de cerrarla y encenderla de esa manera. Nos gusta ir a campamentos de vez en cuando y esa es una de las principales razones por las que tener un tipo de autocaravana es bueno porque podemos conectarnos al agua de la ciudad y básicamente podemos tomar duchas ilimitadas. Cuando salimos de gira por primera vez yo había dejado mi trabajo y él todavía estaba trabajando en su trabajo anterior. Había trabajado a tiempo completo y le permitieron quedarse. Esa fue una gran bendición. Era soporte técnico pero era como a tiempo parcial. En aquel entonces ganaba unos 400 dólares al mes cuando salimos de viaje por primera vez lo que era suficiente en ese momento para pagar la comida y la gasolina. Y Tyler acababa de animarme a dedicarme a las redes sociales a tiempo completo. Entonces simplemente publicaba todos los días y en realidad no nos estaba ganando dinero pero tenía un acuerdo de marca con una compañía de aire acondicionado portátil que me pagaba 400 dólares al mes para que yo hiciera todo este contenido. En ese momento no estábamos ganando mucho dinero pero seguí y seguí publicando todos los días en todas las plataformas y finalmente en septiembre de 2022 fui a ver a Tyler y le dije creo que estamos ganando suficiente dinero con las redes sociales pero tampoco necesitamos vivir mucho en la carretera. Entonces eso se ve diferente para todos pero con el tiempo ha llegado el momento en que las redes sociales que trabajan para marcas y publican en TikTok y Facebook nos pagan pero Tyler se hace llamar mi asistente porque es como si las redes sociales fueran principalmente lo mío pero eso es lo que nos ha mantenido en el camino durante los últimos años. Otra gran razón por la que elegimos una plataforma como esta es porque mi esposo mide 1,85 y vivíamos en ese Toyota de 1984 y él literalmente no podía pararse allí entonces el techo como se puede ver tiene mucho espacio encima de mí y tenemos un tragaluz justo aquí así que hay mucho espacio para que él camine por aquí pero esta área específicamente es extremadamente alta. Esta es una vista de Winnebago de 2008 esta autocaravana está construida sobre un chasis Dodge Sprinter mientras estábamos aquí en baja decidimos pintarlo encontré un tipo en cabo que lo pintaría por unos mil dólares trabajó unos 4 o 5 días en él nos encanta cómo quedó una cosa que nos encantó de la autocaravana anterior que teníamos fueron nuestros estabilizadores investigué un poco y encontré una empresa que fabrica gatos niveladores para este tipo de vehículos específico hicieron una gran diferencia con esta autocaravana porque se mueve mucho hacia adelante y hacia detrás otra ventaja de tenerlos es que puedes cambiar los neumáticos con bastante facilidad sin tener que levantar el vehículo es realmente agradable tenerlos me alegro de que los pusiéramos allí en el exterior de nuestra casa rodante tenemos varias áreas de almacenamiento este es mi garaje directamente debajo está el generador a bordo creo que es un generador de 3500 vatios alimentado por nuestro tanque de propano pero esa no es nuestra única fuente de electricidad tenemos 400 vatios de energía solar en el techo con un cargador inversor de 3000 vatios y una batería de litio de 230 amperios hora y también puede cargarse desde el motor entonces tenemos varias formas diferentes de cargar nuestras baterías si usamos mucha energía en un día lluvioso pueden encender el generador recargarlo cuando estamos conduciendo 400 vatios es un poco bajo ojalá tuvieran unos 6-800 vatios 400 vatios en el techo es todo lo que cabía allí la ventaja de vivir este estilo de vida es obviamente que puedes ir a donde quieras y hacer lo que quieras siempre que tengas el dinero y el tiempo y así podemos experimentar la máxima libertad en la carretera llegamos a experimentar la naturaleza podemos ir a tantos parques nacionales tantas ciudades y tantos lugares que nos habría tomado 20 años hacer todo esto si solo tuviéramos que usar el tiempo de vacaciones para hacerlo esa es una gran ventaja sin embargo algunas de las desventajas son estar lejos de la familia durante un periodo largo eso es algo que puede resultar difícil también hemos tenido tres nuevos sobrinos que nacieron en los últimos cuatro años que hemos estado de gira entonces eso es más difícil el año pesa más sobre nosotros por lo tanto tenemos que ser más intencionales a la hora de regresar y verlos probablemente la mayor desventaja creo sí, para nosotros esa es definitivamente la mayor desventaja y luego por supuesto hay otras desventajas aleatorias que no nos impide seguir este camino no nos importa nos ocuparemos de ello pero como en una casa normal no tienes que preocuparte de dónde voy a conseguir agua limpia dónde voy a vaciar mi inodoro como pequeñas cosas como esa o puedo darme una ducha ¿tenemos suficiente agua para hacer eso? esos son solo sacrificios que en general valen la pena para que podamos tener la libertad como dijo Tyler gracias por recorrer nuestra pequeña casa puedes seguirnos en White Home on Wheels en Instagram TikTok Facebook y YouTube espero verte en el futuro adiós y YouTube ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!